Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo a MatoseiGey ¿Cómo estáis amigos? Capítulo número 4 Eh... siguen apoyándolo y yo lo seguiré subiendo, yo creo que todos los domingos lo veo en directo en Twitch junto a One Piece Pongo nuevo coro, los jinetes y más costos, así que amigos, si aún no me sigues en Twitch no sé a qué estás esperando la verdad, eh... ven ya y ya está, vamos a darle. Ese chat, evidentemente está censurado, no se preocupen Ahora, ¿viene open, viene open directo? Sí, vale, así voy a por agua Ahora vengo mi querido chat Estoy, 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 estoy ¡Opale! ¡Epale! Cuidadito, eh Cómo me gusta la albina, eh Y eso también, la verdad Tiene cara de que te puede llegar a destrozar en más de un sentido Es que mira esa cara de loca Va a saltar, eh Un combate de exhibición Me gusta eso Sí que confía en ella, ¿no? No, hijo, no Es a... Qué grande la senpai, eh ¿Es un insulto o un halago eso? Sorprendeme No me has sorprendido O sea, tenemos, tenemos torneito Arco de torneo Que bien, dos amas No digas por qué Di gracias Di gracias Oye, que yo he cenado Buena pregunta Buena pregunta Pero Oye Es un win-win Esa es la idea, reina Esa es la idea ¿Qué ha dicho? Nothing bad Al que original ¿Verdad que sí? Actualmente los animes Son como súper originales Y no se parecen Ninguno a ninguno ¿Os habéis fijado en eso, chat? Que todos son como Muy diferentes Y me hacen problema de cartas además Pero qué poca vergüenza ¡Oh! Vale Todavía sé lo del Vale Ahora entiendo por qué Lo va a usar como esclavo Comprendo Creo que no lo han tenido A lo que se refiere Físicamente exigente Creo que no he llegado A comprenderlo Bueno Veremos cuando se dé cuenta De cuáles son Cuáles ¿Cuál es el precio? Veremos que uno se dé cuenta Veremos, veremos Él le ha avisado Él le ha avisado Que conste El que avisa no es traidor Es diferente ¡Qué guapo! Es diferente ¡Qué guapo! Es su forma Rápida ¡Qué guapo! El diseño está muy bien hecho La verdad Claro, no es muy fuerte Pero puedes pegar Muchos guantajos ¡Qué animal, eh! Se viene Se viene, chat Se viene Se viene Ahora entenderá A lo que se refiere Siendo Un trabajo físicamente Exigente Capítulo 11 del manga Luego no os ocupéis Que lo revisamos Ya lo está entendiendo Ya lo está entendiendo Efectivamente A esto se refiere Efectivamente Claro, estará Estará así eternamente Claro, se quedará aquí eternamente Claro Bueno Bueno, se ha quedado Un buen día ¿No, chicos? ¿Qué pensáis? ¡Ah! 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Pero, pero, 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 men! ¿Dónde va? Oye, pero una cosa Esto no se supone Que era progresivo Esto no se supone Que era progresivo Se supone Que esto era Eh... Según tal Es lo más suave Hombre, a ver La otra Le hizo Cosas más Normales Se ha sentado Se ha sentado Literalmente Literalmente No, no, si yo Lo estoy gozando La verdad Las cosas como son Yo lo estoy gozando Y él sobre todo Además Bueno, tampoco está mal La verdad Para ciertas ocasiones Típico Literalmente Sasuke Hombre Tú dirás No, si, si Él encantado Anda que se va a quejar Ole Tiene más en común De lo que parecía Eh, la verdad Claro Uf La hermana La hermana Cuidado, eh Bueno, si aún no han sacado Los capítulos de jinetes No pasa nada Takima Gracias por los tres meses Mire, muchas gracias Yo soy yo feliz Si quieren que ambas a la vez Y... Efectivamente Hola, dorada Puede controlar el tiempo Incluyendo congelar Hola, está rotísima Bien Estamos por qué Men, está rotísima ¿Aún han sacado los jinetes? Bueno Luego 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 me lo cuentas Men, está rotísimo Esto De controlar el tiempo Está rotísimo Esto Bueno Fuerzas Genio ¿Eh? O sea Quiere meterle Quiere meterle De un hit Vamos Parece un pal Parece un pal Dios Claro Igual deberías poner Claro Igual Al pegar el puño Deberías Que es complicado esto Cambiar la fuerza De las piernas Al puño En un momento Hombre Si lo consigue hacer Es God ¿Eh? Claro Si Ah ¿Te recompensa a God O te recompensa a Me Pero esto ¿Qué es? Cabalgarlo En más de un No No Eso es Cálmate Va a salir volando Va a salir volando Anda Quiero tener que agarrarse Fuerte Para Que guantazo Anda Quiero tener que agarrarse Fuerte Para salir volando ¿Eh? God ¿Eh? Pues ya lo tienen ¿Eh? Ah bueno Pueden practicar Más veces Lo ha dejado seco Bueno Bueno Ahora si que va a ser Una recompensa God ¿Eh? Muy God Bueno Esta parte No la pondré en Youtube Evidentemente Esta parte No la pondré en Youtube Evidentemente Ya está Curado Así de a gusto Si la ha dejado seco En ambos sentidos Es hasta más fuerte Que con la comandante ¿Eh? Son panas Ya Son panas Son repanas Ya Y el día Ha llegado Vamos a humillar A esta cretina La que La que está En la izquierda Ah bueno Fantástico Bueno Pero en una ocasión No pueden usar La verdad Como que mucho Cine hoy ¿No? Como que mucho Cine hoy ¿No? Adiós Adiós Adelante Adelante Está usted aquí Invitada Bienvenidísima 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 No, no Era súper necesario Para la trama Eso lo sabéis todos ¿No? Eso del van Lo puso un editor Si no Veo la serie Por su cuenta Hombre, claro Eso lo ha puesto el editor Claro Luego en la web Estará sin censura Claro Pero aquí en Twitch Como que está complicado Su venganza Ha llegado el momento De vengarse Ay, como te van a dar Hay que estar relajado Si no nos saldrá Hombre, claro que lo veré Claro que lo veré Sin censura ¿Quién crees que lo pondrá Sin censura en la web? Yo Veré Por motivos de trabajo Chat Yo no quiero verlo Pero claro Como que luego Tengo que subirlo A la página web Sin censura Pues he de cuadrada El momento Para ponerlo sin censura No es que yo quiera verlo Es por vosotros Yo Todo es por vosotros Y para vosotros Yo, a mí no me interesa A mí no A mí no A mí Qué guay Qué habilidad más Claro, es mi sacrificio Perfecto cube Pues básicamente sí Ahí está Solo para miembros Entonces gente de YouTube Recuerdo que Tenéis ahí El miembro Que cuesta Si no me llamo Dos euros Y tenéis acceso A los videos de YouTube Antes que nadie Para que lo sepáis Por si os interesa Yo ahí lo dejo Y emotes Y emotes para cuando haga directos Que no creo que sea nunca Pero bueno Para los comentarios Sí Toma ya Vaya pack De animación Para animar Uy, empezamos con el combate Que queremos ver todos Pensaba que lo dejarían Para después God, God Lo veremos hoy Y me dejarán con las ganas Me dejarán con las ganas ¿Verdad? Dilo, reina Se viene ¿Es verdad? Toma Que guantazo Zafkiel Hombre, a ver Bueno Prime time ¿Cómo? ¿El prime time? Bueno, bueno Pues nos dejan un poco Con las ganas La verdad Nos dejan un poco Con las ganas La verdad Es que no han conseguido Matarla De un golpe Matarla tampoco No han conseguido Fulminarla de un golpe La verdad Gente de YouTube Un buen like ¿Vale? No sé si habréis visto Las escenas guapas De este capítulo Pero es que YouTube Pese a que ponga eso A veces no le gusta Así que yo espero que sí La verdad Yo espero que sí Rehacemos para así Si no lo tenéis aquí en Twitch Sígueme en Twitch O en mi página web Gratis ¿Vale? Un besito Un like Si queréis más Matos en Hey Y ya está Nada más que deciros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!